Nos encontramos, como sabéis todos, con un paquete financiero que, como Merkel decía ayer, es histórico, pero único también. Es decir, no se va a repetir. Este Fondo de Recuperación y Resiliencia tiene un plazo de tres años. Y, por otro lado, tenemos también otra oportunidad, que es la presidenta de la comisión que tenemos actualmente y que, desde que llegó, ha expresado su interés en alinear el trabajo de la comisión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con el Acuerdo de París. Y ha puesto en marcha una serie de planes y de estrategias que son muy ambiciosos, que no rehúyen la complejidad de la situación en la que nos encontramos y de la transformación que requiere y que llaman a la colaboración entre sectores, a complejos entramados de investigación, de desarrollo, de involucración ciudadana y de educación. Gracias. 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 Gracias.